Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Muy buenos días, por supuesto, en este 4 de mayo de 2021. Agradecido con todos los que nos siguen a través de redes sociales. Gracias por enterarse con nosotros en el filo de la noticia. Carla Silva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días también a todas las personas que nos acompañan a través de redes sociales. La verdad es que es un gusto compartirles la información más importante. El resumen de noticias de Silao y de Romita. Esto es al filo de la noticia. Y vámonos precisamente con todos los detalles. Ya sabe, iniciamos este espacio informativo con el tema de las estadísticas del coronavirus. No sin antes invitarlo para que siga los protocolos que las autoridades del sector salud nos piden tengamos para evitar los contagios. Así es, en Guanajuato nos mantenemos en semáforo amarillo. En Silao, 399, casi 400 ya. Ya casi. Casi 400 personas han muerto a causa del nuevo coronavirus. Se han confirmado 3,681, corrijo casos positivos. Y en Romita tenemos 103 personas fallecidas hasta el día de ayer. Casos confirmados 1,518. Y a nivel estatal, 10,889 personas han perdido la vida. Se han confirmado 131,957 casos. Ya lo sabe, vamos a atender las recomendaciones. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos. Eso es importante. Vámonos con asuntos informativos de Silao y Romita. Y mire, tras estas deficiencias que mostraron precisamente desde hace meses aquí en el municipio de Silao, la empresa Veolia. Esto es la recolección de basura en las calles del centro, fraccionamientos y, por supuesto, en la zona rural. Pues déjeme decirle que la ciudadanía está detectando algunos micro rellenos sanitarios en algunas zonas aquí del municipio. Particularmente nos referimos a zonas como el crucero y Valle de las Huertas, que son lugares donde, pues, la persona a falta de que pasara el camión recolector, fueron dejando estos desechos orgánicos e inorgánicos en baldíos o a un costado de carreteras de terracería. Y el llamado está ahí para que, pues, quienes tienen la oportunidad de realizar trabajos en presidencia municipal de higiene, pues hagan un recorrido y vayan tratando de contribuir a que estas zonas desaparezcan porque se están creando focos de contaminación para los habitantes que viven cercanos a ellos. Pues esto en toda la ciudad, la verdad es que por todos lados que caminamos, en el municipio de Silao, hay acumulación tremenda de basura. Y vamos a otro tema porque hay noticias relacionadas con el sindicato 20 de febrero al que están adheridos empleados de la presidencia municipal porque renovó ya su secretaría general, que ahora está a cargo de Gabriela González Sánchez, y, pues, bueno, quien se encargará ahora de manejar todo lo relacionado con este sindicato con su presencia, le decía, en el gobierno municipal de Silao. Se acompañará en la mesa directiva de Margarita Gasca García, secretaria de Actas y Acuerdos, María de los Ángeles Frías Cárdenas, ella como secretaria de Trabajo y Conflictos, Norma Elena Zavala Torres es la encargada de administrar los recursos, es decir, en la tesorería, Norma Elena Zavala Torres es la encargada de administrar los recursos. Elisabeth Torres Castro, titular de organización, María José Bonilla Baltierra, preside la Secretaría de Acción Social, entre más acompañantes desde luego, y bueno, de mencionarle que se esperaba este cambio ya desde el año pasado, a consecuencia de la pandemia, no se pudo realizar, pero finalmente ya el fin de semana se llevó a cabo este cambio en la Secretaría General del Sindicato 20 de Febrero en la presidencia de Silao. Tres años, tres años son los que tendrán que estar en el cargo y bueno, pues ellos son representantes de más de 100 trabajadores del gobierno municipal. Vámonos a otro asunto porque mire, el alcalde hizo una advertencia, hizo un llamado a los señores concesionarios del Servicio Urbano y Suburbano de Silao, porque les advierte que no habrá prerrogativa, ni tampoco habrá alguna concesión para que dejen de realizar la revista mecánica. Fue claro, no hay marcha atrás, ya se les apoyó, así lo dijo el presidente municipal, desde el año pasado con algunas situaciones que pidieron los dueños de este transporte, sin embargo, para este año, pues como lo marca la ley, habrán de cumplir con la revista mecánica porque dijo, lo importante es la seguridad de los usuarios. Así es, mencionó que no podían estar en funcionamiento aquellas unidades que ya cumplieron con su vida útil, esto representaba un riesgo para la población, así que bueno, que el año pasado, a causa de la pandemia, ya había beneficios, pero lo relacionado con la revista mecánica, eso no se puede suspender. No está discusión, tendrán que cumplir los señores con esta obligación lo más pronto posible. Así es, y el día de ayer, recordará que le platicábamos, se llevó a cabo el festejo a la Santa Cruz y el Día del Albañil, por lo que decenas, incluso cientos de personas acudieron a los distintos templos de la ciudad, eso sí, acatando medidas sanitarias en prevención de la contingencia del nuevo coronavirus y uno de estos sitios visitados fue la parroquia de Santiago Apóstol. Pero ahí estuvo Cristina Godín Estobar, quien nos presumió que tiene en su familia una cruz que por cerca de ciento cincuenta años ha permanecido en diferentes viviendas de una misma familia como herencia, por supuesto, de colonias Nuevo México en el municipio de Silao. A consecuencia, le decía, de esta pandemia, pues no se pudieron llevar a cabo festejos el año pasado y un poco, un poco más fiesta hubo este año, pero respecto a las medidas sanitarias y esta cruz de poco más de dos metros que tiene incrustado un cristo tallado y que además tiene pinturas que apenas si alcanzan a distinguirse por la antigüedad de esta cruz, le decía, pues bueno, forma parte de las tradiciones y de la fe de todos los habitantes de la comunidad. Está en una capilla de la privada San Antonio y ahí le visitan personas que salieron de la cárcel y que agradecen, pues porque ya están nuevamente en libertad, personas con alguna enfermedad, con alguna situación económica, forma esta cruz parte de la fe de habitantes de colonias Nuevo México. Y vámonos con asuntos electorales y es que mire, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en sesión extraordinaria de ayer, el lunes, aprobó las solicitudes presentadas para incluir en las boletas, escuche bien usted, incluir en las boletas sobrenombres, sobrenombres de los candidatos y en otros casos los nombres con los cuales se les identifica. Hacemos la remembranza de que si a alguien le dicen el tuercas, pues así tendrá que ir en estas boletas electorales. Hay candidatos, hay peticiones de los partidos políticos de los 46 municipios del Estado, pero vámonos a Silao, porque aquí en Silao, quienes solicitaron precisamente hacer esta precisión, es para el candidato del Partido de Acción Nacional, Alejandro Peña Gallo, quien en la boleta habrá de resaltar el apellido Peña Gallo. En el caso de Carlos García Villaseñor, candidato de Morena, habrá de resaltar el Carlos García, mientras que allá en Romita, para el caso del candidato de Morena, Juan Francisco Rangel Lajovic, habrá de resaltar solamente el apellido Lajovic. De esta manera, dicen que se contribuye a que el votante, el ciudadano que acuda a la urna, pues tenga una visibilidad mejor de la boleta y pueda emitir su voto con mejor precisión. Así es, vámonos ahora con las promesas de campaña. El candidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Silao, Alejandro Peña Gallo, en conferencia de prensa, reconoció que las jubilaciones, servicio médico y la falta de oportunidades para un crecimiento laboral son temas que se comprometió de llegar a la presidencia a resolver, porque esto permitirá tener una mejor calidad de vida a los trabajadores del gobierno. Se contempla impulsar la creación del servicio profesional de carrera de los servidores municipales. Recuerde que cada quien gana lo que quiere y un servicio de carrera es justamente generar beneficios en tema profesional. Mencionó que en su administración habrá mujeres que encabecen puestos importantes del gobierno municipal y adelantó que habrá de crear la Dirección de Atención al Migrante y sus familias. Y vámonos con Carlos García Villaseñor, él es el candidato de Morena a la presidencia municipal. Ayer estuvo por la mañana en esta comunidad de Acapulquito, donde recordó que hace tres años acompañó en la desgracia a los habitantes de esta zona, pues apoyándolos ahí con algunos víveres, algunos elementos necesarios para hacer frente a esta inundación. Luego se trasladó a la comunidad de Cerritos. Ya por la tarde, el abanderado de Morena estuvo con habitantes de Monterrey, también de Presa de San Claudio, Unión de Tres Mezquites y Medranos. García Villaseñor dijo que le dolió escuchar las historias de abandono y negligencia por parte de las últimas administraciones que han limitado el crecimiento y la oportunidad de los silahuenses. Y advirtió que de llegar él al cargo, pues eso va a terminar. También se reunió con trabajadores de la construcción, a quienes les agradeció estas muestras de afecto y apoyo hacia su persona en esta contienda electoral. Y el candidato del PRI a la presidencia de Romita Osvaldo Ponce Granados, dijo a habitantes de San Clemente, Carmen de Sánchez y Santa Rosa de Rivas, que un proyecto sustentable que incluya la reforestación y el mantenimiento de presas, las represas, pues es sustentable para que se incluya en este proyecto, se incluya en este proyecto de permanecer en la presidencia de Romita. La creación de bordos para alimentar y preservar los mantos acuíferos será también indispensable. El candidato PRI insistió que para que el campo crezca, produzca primero, se debe y produzca primero, se debe trabajar en la propuesta de rehabilitación de los mantos acuíferos, ya que su campaña se basa en llevar en su totalidad a los romitenses servicios básicos y contribuir con todas las comunidades. También se mencionó que pese a los recortes que ha realizado el gobierno federal, se han hecho programas como Procampo, se trabaja con responsabilidad con el recurso disponible y se trabajará de forma incesante para gestionar o buscar recursos necesarios para que las comunidades mantengan e incrementen su actividad económica. Y el candidato del PAN a la presidencia municipal de Romita, el espero Tanamachi Reyes, se reunió con profesores romitenses, donde se comprometió a realizar mesas de trabajo junto con los maestros a manera periódica, ya que en varias escuelas, dijo, del municipio existen muchas necesidades. Impulsará, dijo, junto con ellos el rezago educativo que existe en Romita, apoyando a todos los estudiantes para que tengan una mejor educación y con ella un mejor empleo y evitar que caigan en adicciones. También visitó, junto con su equipo de trabajo, la comunidad de Santa Rosa de Rivas, donde Tanamachi agradeció el buen recibimiento. Ahí recordó que las administraciones panistas han dado grandes apoyos a la zona. Sin embargo, el gobierno actual dijo, se ha olvidado por completo de los apoyos y muestra de ello es que las calles no están pavimentadas. Y por cierto, un paréntesis en temas de salud, tenga muchísimo cuidado con las picaduras de alacrán. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato reportó que el año pasado hubo 44,893 y si un animalito de este tipo, un insecto le pica, pues acuda de inmediato a un hospital. Así, mire, y en temas de seguridad, le comparto que precisamente el día de ayer, elementos de la policía estatal aseguraron en el municipio de Silaúna, una camioneta que al ser revisada se encontraba, ¿qué cree?, con el reporte de robo desde el 2018. Juan N., de 24 años, era el conductor, y tanto el conductor como la unidad, pues quedaron a disposición de la autoridad. Así es, no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra en Facebook y en YouTube como La Roncha del Bajío, el noticiero, nuestra noticiero, su noticiero completo, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana a través del 105.3DFM y www.laronchadelbajío.com Y nos vemos, Carla Silva, muchísimas gracias a ustedes y que la pasen bonito y que tengan un excelente martes. Gracias, Carla. Gracias.